Y suena la denuncia en contra de las presuntas negligencias de la EPS en esta parte del país. Pues bien, en esta oportunidad tenemos a Nora Alomía, quien da a conocer precisamente una situación que está padeciendo, en este caso, su cuñada. Ella nos va a narrar precisamente esa historia. Sí, buenas tardes. Mi cuñada, el domingo, en horas de la noche, ingresa al Hospital del Jorge, porque ella es de Medimas y ahí la atiende. El médico, después de mirarla, dice que ella tiene una crisis cardíaca y le suministra medicamentos para que le baje la presión arterial. Luego de eso, la mandan para la casa. Posteriormente, ella siguió con los mismos síntomas, fuerte dolor de cabeza, un poco de desviación de su rostro y vuelve al centro de salud del hospital, al Hospital del Jorge, perdón. Y ahora sí la hospitalizan, le empiezan a suministrar medicamentos para tratar de estabilizarle la presión arterial y luego ellos dicen que remiten por transferencia, digamos, una orden para que la trasladen y le autoricen un examen, un TAS. Pero Medimas, dicen ellos que no ha dado ninguna respuesta. Yo estuve en Medimas y me dijeron que no, que eso es lo que tenían que hacer directamente al hospital, enviar a ellos y ellos, de acuerdo a la evolución del paciente, miraban qué hacían luego. Pero hasta ahora Medimas no se ha pronunciado. En vista de la urgencia, nosotros decidimos hacerle el TAS de manera particular. Ya está, se le hizo ayer al mediodía. Vamos a tener 24 horas que se le realizó el examen. Lo tengo aquí en la mano y todavía ningún médico internista que le corresponde leer el examen le ha dado lectura. Y nuestra preocupación es que el estado de salud de ella con el tiempo empeore. Lo que no queremos es que ella empeore para que puedan tomarse o se puedan hacer las acciones que hay que hacer con relación a la salud de Lorna.